¿Cómo un músico consigue guiso? ¿Cómo uno se mueve para ser contratado en una banda? ¿Qué hace falta para que contraten a uno? Pues mira, vamos a empezar por lo más fundamental que puede sonar el cliché, pero hay que repetirlo. Ok. Hay que ser responsable. Sumadamente importante. Vamos a empezar por ahí. Hay que ser responsable y dentro de lo que es la responsabilidad, pues llegar preparado. No es ser un virtuoso, no es caminar por encima, no es caminar por la cuerda floja. Hay que hacer el trabajo que te mandan a hacer y hacerlo bien. Si eres un virtuoso, pues bien. Pero si eres un irresponsable, pues lo van a pensar 40 veces en llamarte porque yo he sido testigo de esos casos, ¿me entiendes? Pero, ¿cómo te digo? Pero obviamente te contratas a alguien y vas haciendo como que contactos y qué sé yo, y te vas moviendo, ¿verdad? Me imagino que corre así. Sí, sí, es así porque primero es por referencia. Ah, ok. Porque por referencia, mire, este chamaco toca bien, lo puedes llamar, cualquier cosa. Exacto. Yo le debo, mira, la carrera mía actualmente, los grupos que toco, yo se lo debo, ¿verdad? A muchas personas, pero en especial a él quiero hacer mención de una, que fue el maestro del que me enseñó a tomar trompeta. Y actualmente sigue siendo maestro mío y sigue siendo mi mentor. Y es mi trompetista favorito, él se llama, él es el señor Jan Ducler, él se retiró del sistema público de Puerto Rico, él fue maestro en Las Piedras, de la banda de Las Piedras sacó un montón de músicos, de la Libre de Humacao también, él estuvo, lo último él lo hizo en la Libre de Humacao como maestro de trompeta. Ok. Y Jan Ducler es uno de los lead trompetas, de las primeras trompetas más importantes de Puerto Rico, Latinoamérica y el Caribe. O sea, que no es, no es el que quiere el coco, no es, ah, Chencho. Gracias, gracias a Jan Ducler, yo he tocado con Bobby Valentín, gracias a Jan Ducler yo he tocado, yo, y el trabajo de Chaney, quien me llamó fue él, la sonora tamoanera, lo de Guasá Baracombo con José Lugo en Paz Descanse, fue él el que me trajo, el que me llevó, Michael Stewart, o sea, casi todo, yo te diría que casi el 90, casi 100% de mis trabajos han sido recomendaciones del señor Jan Ducler. Qué brutal. Yo obviamente me imagino que contar con la bendición de ese caballero que tú sabes, que ya pues te conoce, sabe de tu trabajo, pero obviamente volvemos a lo que dijiste, hay que ser responsables, obviamente mantenerte updated, tú sabes, mantenerte practicando, tú sabes, ¿verdad? Ahora que tú dices eso, hablando de update, mantenerse practicando, mira, llegó un tiempo que a mí no me llamaban a mucha gente, y entonces yo llevaba, pues como no me estaban llamando, yo estaba miqueando, no estaba practicando. Estaba en la cómoda. Exacto, eso fue, creo que fue en enero del 2008, 2009, yo no estaba muy bien emocionalmente, y pues nadie me llamaba y pues, yo estaba en casa en la libre, como decimos por ahí, y suena mi teléfono, y era el señor Jan Ducler, diciéndome, me dijo, Abdel, ¿qué tú estás haciendo? ¿Qué tú vas a hacer ahora por la tarde? Y yo estaba frente a la computadora en boxeo. Y yo le digo. Oye, aquí echando pipa, ¿qué pasó? Exacto. Entonces yo le digo, pues no tengo nada en mente, ¿qué pasó? Y me dice, mira, es que yo tengo un ensayo con la orquesta panamericana con Cucupeña, y yo estoy enfermo. Necesito que vayas y me cubras. Ándate. Yo llevaba dos días mickeando, hermano, y yo agarré, pues está bien, le dije que sí, agarré la trompeta, calenté lo que pude, y llego al estudio, me acuerdo que fue en A Tempo, en unos estudios en Guaynabo. Sí, A Tempo, los conozco. Llego A Tempo, entonces, cuando llego al estudio que está el señor Cucupeña, Cucupeña dirige, y toca trompeta también, pero cuando yo veo al lado de Cucupeña está el señor Guamito Padre, que es un gran músico y un baluarte de este país, y está Cucupeña solo. Y cuando Cucupeña me vio llegar, que no vio a Jan Ducler, hermano, ha montado una cara de molesto. Ah, diablo. Y yo que estaba medio fuera de forma cuando yo lo veo, y yo dije, diantre, ahora me toca a mí tocar la carpeta de primera trompeta, y este hombre, y yo fuera de forma, y pues yo le dije, maestro, pues aquí estoy, Jan me mandó para acá, sí, sí, tranquilo, siéntate, pero bien, bien rough, tú sabes. Diablo. Yo pues tranquilo. ¿Y este quién es? ¿Y este quién es? Mira, wow, este quién es. Exacto. ¿Este quién es? Mira, wow, este. Entonces sale y me dice, no, tranquilo, no te preocupes, siéntate ahí, que el que viene a tocar primera trompeta es Cheíto Quiñones. Cheíto Quiñones es un amigo mío, que actualmente está en la banda del Army de West Point, pero él fue trompetista de Ricardo Aljona, de Ricky Martin, de un montón de, de un sinnúmero brother de artistas que tú no te imaginas. Wow. Con los, el trabajo con los Estefan, es un musicazo, él es amigo mío. La bestia, tiene que ser una bestia, tiene que ser una bestia. Y Chachi, olvídate, ahí yo estaba tranquilo y gracias a Dios la pasé incómodo, pero gracias a Dios, pues la, el trabajo salió bien, porque yo le pregunté rápido a mi maestro, después que terminó todo, y él me dice, mira, está bien, él no, no, si no dijo nada es que está bien, porque maestro Ocupo es así, si hay algo malo, él lo va a decir, si está, si estuvo chévere el trabajo, no hice nada, venga callado. Ok. Pero entonces, después de eso, sale, el maestro mío sale y me dice, mira, pues tú sabes qué, yo no estaba enfermo o nada, era para que tú fueras. Anda pa'l carajo. Y ahí pa' bajo yo dije, tengo que practicar y mantenerme al día. Ah, chévere.